Por Marcelo Arancibia, que siempre nos atiende tan amablemente. Muy buenos días, Marcelo, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, Marcelo, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Bueno, Marcelo, básicamente queríamos charlar con vos un par de temas. Tal vez el tema más, salcando el tema electoral, más resonante de las últimas 24 horas, es que ayer la Cámara de Casación Penal, la sala número 1, en donde estaba la doctora Figueroa, le dijo, señores, hay que abrir dos causas, dos causas muy, muy importantes para el país, uno que hace el lavado de activos, y otro que hace nada más ni menos que, se puede decir, a la impunidad en su máxima expresión, un atentado terrorista a nivel internacional, recordemos, Marcelo, ¿no?, que es el memorándum con Irán. La causa, los hoteles, los hoteles... Exactamente. Desde... Compartir la idea, tal vez, de que ya esto se acabó, es decir, ya no hay más remedio que ir a juicio oral. Bueno, la vicepresidenta tiene todavía la instancia de ir en recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la última instancia judicial para revisar, dar vuelta al fallo de la Cámara de Casación Penal. Ahora, creo que el fallo de la Cámara de Casación Penal demuestra qué había detrás en la necesidad, en la desesperación de Cristina Fernández de Kirchner, de prosogar por cinco años más la vigencia de la exjueza Figueroa como miembro integrante de esa sala de la Cámara de Casación Penal. Evidentemente, Figueroa cumplía una función que era pisar los expedientes... ¿Hola? Sí, te escuchamos atentamente. Pensé que se había cortado. No, digo, que la función de Figueroa y el interés de Cristina Fernández de Kirchner, para que ella se mantuviera más allá de la edad permitida por la Constitución Nacional, era bueno pisar ese expediente, esos dos expedientes, para que no hubiera un pronunciamiento desfavorable como el que se ha conocido en el día de ayer. Está claro que Cristina ha querido manipular esta sala de la Cámara de Casación Penal en beneficio propio de su hijo máximo. Por suerte, la Justicia Nacional funciona y, bueno, se va a hacer el juicio. Porque también hay que decir que lo que se debatía en estas dos causas, Otesur y Los Sauces, y el memorándum de Irán que ustedes bien han descrito, y era que cuando estas causas llegaron al juicio oral y público, dos de los tres miembros de la sala de juicio decidieron sobreseerla sin llevar adelante el juicio oral. Es decir, sin conocer las pruebas de las que se fundamentaban los fiscales para acusar a Cristina, en el caso de Otesur y Los Sauces, lavado del dinero de la construcción, cuyo precedente es la causa de vialidad nacional, uno de los precedentes, donde se demostró y se condenó a Cristina Fernández de Kirchner y a algunos empresarios como Lázaro Valls por coimas. Bueno, esas coimas que le pagaba Cristina, Néstor, a Lázaro Valls y a otros empresarios, volvían a Cristóbal López, volvían a los bolsillos de Cristina fingiendo el alquiler de, bueno, de piezas de hotel, de servicio de hotel, alojamiento de personas, allá en el calefate a personal de las empresas de Cristóbal López y de Lázaro Valls que llevaban adelante obras que estaban a cientos y a veces miles de kilómetros de esos hoteles. La más cercana eran 500 kilómetros. Claro, era una burda maniobra para lavar activos mal habidos. Y bueno, en este caso, la Cámara de Juicio decidió no hacer el juicio y sobreseerla, sin haber escuchado las pruebas, lo cual era una cosa inédita en la historia judicial argentina de que se sobresee una persona sin hacerse el juicio, cuando se debía hacer el juicio. Y en el caso del memorándum con Irán, también esta sala de juicio la sobreseé a Cristina y a todos los que estaban implicados en este memorándum, en este acuerdo de entendimiento con Irán, que recordemos, prosogaba la jurisdicción de los tribunales argentinos al extranjero, cosa que está prohibida por la Constitución y por las leyes reglamentarias. Y era una manera de, bueno... Encubrir. De encubrir a los autores que ya la justicia argentina había determinado que parte del gobierno de Irán, como los autores intelectuales, como los que financiaron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que costó más de 100 vidas. Y también el asesinato de Nisman, que fue el promotor de la denuncia de ese acuerdo, que no olvidemos, fue hecho en un contexto donde Cristina Fernández de Kirchner seguía a Hugo Chávez, quien sostenía que la geopolítica había que ir hacia un acuerdo con estas dictaduras, en el caso de Irán, una teocracia, una dictadura religiosa, o con países como Rusia y China. Y Cristina se manda a este convenio, que no es una cuestión política no judiciable. Eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es la violación de normas nacionales, como que no se puede prosogar la jurisdicción de los tribunales argentinos al extranjero. Es decir, el hecho que se cometió en Argentina tiene que ser jugado por los jueces argentinos y no se pueden delegar su juzgamiento a jueces extranjeros, que era lo que había hecho Timerman, que era canciller de Cristina, y Cristina había avalado. Así que bueno, se van a hacer los dos juicios oral y público, hay que esperar. Seguramente Cristina va a apelar al recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo supongo que la Corte Suprema va a ordenar que se hagan los juicios porque no olvidemos que a esta instancia se ha llegado previo fallo de la Corte Suprema de que se tienen que revisar estos sobrecimientos inexplicables, ilegales, que oportunamente dictaron estos jueces que yo creo que tienen que ser mandados al Consejo de la Magistratura para que se estudie su destitución. Sí, sí. Sin ninguna duda, en el día de ayer, la nota la dio la justicia en la República Argentina en esto que es época electoral, a poco, poquito más de un mes de llevarse a cabo las elecciones generales en la República Argentina. Porque ayer, en un medio de comunicación español, Diario El País, el presidente de la Corte de Justicia, nada más ni nada menos, estamos hablando del doctor Rosati, dio una entrevista, el doctor Lachio Rosati, y manifestó que es inconstitucional eliminar la moneda o el peso argentino, lo cual de alguna forma determinó, ya habló la justicia con esta idea que tiene Javier Milei de dolarizar la economía en Argentina y eliminar justamente el peso, ¿no? Sí, primero hay que aclarar que no hay un prejuzgamiento de Rosati sobre este tema en particular, simplemente dice lo que la Constitución Nacional prescribe desde el 94 a la fecha. La existencia de un banco central que regule y que sostenga el valor de la moneda, que es el gran pecado que está cometiendo el banco central, porque lo único que provoca es que la moneda se degrade emitiendo, más allá de las posibilidades que tiene en Argentina y que esto se traduce en inflación, y que dicho sea de paso, el ministro candidato, Sergio Massa, como incendiario que está llevando a cabo medidas económicas que tienden a profundizar esta crisis inflacionaria. Pero lo que dice Rosati es que, bueno, no se puede eliminar el banco central, ni se puede eliminar la moneda nacional. Por lo tanto, esto es muy importante porque echa luz a algo que acá se ha generado como una fantasía de que Argentina el día de mañana va a poder dolarizar y que los argentinos van a poder cobrar en dólares los que ganan en pesos. Eso es una mentira, eso es una... aprovecharse la necesidad de la desesperación de la gente. Lo cierto es que para poder llevar a cabo la dolarización no puede eliminarse la moneda nacional, por lo tanto, lo que va a haber, y esto es lo que propone Patricia Burlitz, es un sistema de bimonetarización, es decir, la coexistencia de ambas monedas hasta que el peso recupere su carácter soberano y no genere inflación, no se devalúe, sino que resguarde el ahorro y el esfuerzo de los argentinos. Pero también significa la dolarización, el endeudamiento, porque no hay otra manera de llevar a cabo este plan si no es o incautar, confiscar toda la chiqueza de los argentinos, que es lo que se denomina plan Bónex, que lo que hizo Herman González en los 90, antes de que Cavallo implementara la convertibilidad, que lejos era un sistema de dolarización, sino era una caja de conversión, donde el Estado se comprometía que el que tenía un peso tenía ese espaldo que fuera un dólar. Y si no es el plan Bónex, es decir, si no es confiscar los ahorros de los argentinos, hay que endeudarse. Y endeudarse significa... Claro, el plan Bónex es la licuación, con lo cual vamos a entrar en un escenario de una hiperinflación de la noche a la mañana, y esto hay que decirlo. Lo aclara muy bien Melconian en sus presentaciones en la campaña. Y bueno, si no es el plan Bónex, hay que endeudarse. Y livianamente Millet propone, o dice que él tiene, no dice quién, unos grupos de inversores que pondrían la plata. Esa gente no la va a poner gratuitamente. Se habla no menos de 110 mil millones de dólares para poder empezar a hablar de un proceso de dolarización que es inconstitucional, como dice Sosati, si eso implica la eliminación de la moneda. O sea, endeudarse en 110 mil millones de dólares más de lo que estamos endeudados ya es una locura. Y bueno, este es el programa económico de alguien que se caracteriza fundamentalmente por su nivel de violencia verbal, retórica, política, acompañado con un gran desequilibrio emocional. Claro. Bueno, de todas maneras ya Carlos Melconian no habló con respecto a esto y volvió a rechazar la dolarización. Manifestó de que hablar de lo mismo es perder el tiempo. Además, esto no resuelve los problemas, manifestó. El economista calificó esta promesa de campaña de Javier Millet como un espejito o una magia por la escasez de reserva que tiene el Banco Central de la República Argentina y lo comparó con una propuesta de economía dimonetaria que él lleva o quiere llevar adelante justamente la diferencia que hay entre una y otra. Pero te llevo un poquito a lo que está sucediendo, ¿no? A nivel nacional en política, en época de campaña. Otra provincia más, como Cambiemos el domingo pasado. Una provincia dura, una incógnita, iba a ser lo que iba a suceder justamente el domingo pasado con este triunfo de Cambiemos en el Chaco. Te digo provincia dura por un feudo de más de 20 años, 16 gobernando justamente el que todavía sigue siendo gobernador. Nos referimos a Capitanit y ninguna encuestadora decía que ganaba en primera vuelta quien ganó. Lo cierto es que nuevamente las encuestas fallaron. Cambiemos se impuso con un 46% llegando al 45 más 1 que dice la constitución del Chaco y hay nuevos gobernadores de otro color político. Este es el caso del Chaco, la gente de Cambiemos y otra provincia más que suma justamente a lo que está sucediendo con las elecciones provinciales. El domingo le toca a Mendoza, una provincia que está siendo gobernada por Cambiemos, pero sin ninguna duda va a haber una elección aparentemente ceñida con la gente del peronismo. Se la vio a Patricia Bursin que el propio domingo también va a estar en la provincia de San Juan, seguramente de viaje para acompañar al candidato que lleva Cambiemos en la provincia de Mendoza. ¿Se la vio a Patricia Bursin quitarle la escena política a Milley y a Sergio Massa con esta elección? Sí, absolutamente. Primero decir que en este 2023 se ha logrado poner fin a varios gobiernos feudales, países patrimonialistas, científicos, como San Juan, San Luis, Santa Cruz, Chubut, Chaco, y que bueno, queda todavía mucho para llevar la democracia republicana y representativa a otras provincias donde todavía están gobernados por señores feudales, como el caso de Formosa, el caso de La Rioja, Catamarca, pero bueno, de esto se trata la política de seguir tratando de convencer a la sociedad de llegar a un estadio de nuestra vida que debe ser la democracia, la república, el respeto a la constitución y no a la voluntad omnipresente y omnipotente de estos señores feudales que lo que han hecho es robarse a sus provincias. Un detalle, una acotación al margen, y es lo que publica el día de la Nación bajo la firma del periodista Carlos Pañi del divorcio, que sería de Ilsa Uralde con la vedette Sirio, que le ha puesto 20 millones de dólares. Claro, no da el nombre, pero bueno, todo el mundo sabe que se refiere a este personaje, Ilsa Uralde, parón del conurbano, que lo único que ha hecho en su vida es política, bueno, que pueda pagar un divorcio esa cantidad de dinero, y se habla de que la exmujer pedía 50 millones de dólares y lo debe haber hecho conociendo la fortuna que este hombre ha amasado en la política, que se le ha robado la política. Así que es muy bueno lo que ha pasado en El Chaco, lo que ha pasado en Santa Fe, donde ha ganado Maxi Puyaro, ex ministro de Seguridad del gobernador Lipsi, lo cual significa que el santafesino busca empullar o poder revertir el avance del narcotráfico, del narcomenudeo, que tanta violencia, tanta muerte, ha llevado a la provincia de Santa Fe y a ciudades como Rosario. Satificando la intendencia de Pablo Harkin, en este sentido, reconociendo y acompañando a quien se ha puesto al frente en esta sociedad, en esta ciudad, de tanta violencia producida por el narco. Provincia y ciudad muy olvidada por la nación, despreciada por la nación, y bueno, creo que los santafesinos como los chaqueños, así como los sanjuaninos, en su oportunidad, hemos contribuido a este avance en contra de los populismos, donde la corrupción, la violencia son moneda corriente. Ahora queda la nación, y como vos bien dices, estos resultados electorales, en Santa Fe, en Chaco, lo que seguramente va a ocurrir el domingo en Mendoza, donde va a ratificar, juntos por el cambio, la gobernación, en la figura de Alfredo Cornejo, con un dato que no es menor, y es la peor performa en la historia del peronismo en la provincia de Mendoza, que ni siquiera va a salir segundo, sino va a salir tercero. Porque la conversación va a estar entre el actual gobernador de Juntos por el Cambio, Cornejo, y Dimarchi, el gobernador de Cornejo, con Dimarchi, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Exactamente. Bueno, ahí ha habido una diferencia, se han dividido, pero claramente la sociedad mendocina no ve ni visualiza en el peronismo una opción política en la provincia de Mendoza. Y esto, bueno, es todo un mensaje que creemos nosotros que va a amalgamar en la candidatura y en las elecciones del 22 de octubre, y que va a llevar a Patricia Bullrich a la presidencia de la Nación. ¿En primera vuelta o en segunda vuelta? Y como vos bien dices, estamos ganando nuevamente la centralidad en la discusión y el debate en la sociedad, porque hemos dejado atrás algo que creo, ya a esta altura del partido hay que decirlo, nos ha hecho mucho daño, que fue una interna muy fuerte, que duró muchísimo tiempo, creo que ha sido la interna más larga de la democracia argentina, que la que tuvo Bullrich con Jordi Lalleta. Pero bueno, cerrado ese capítulo, ahora hay que ir a la búsqueda del ciudadano, el que está desesperanzado, angustiado, que tiene con toda razón bronca, hay que ir, abrazarlo, decirle que esa angustia, esa bronca, es la que nosotros sentimos. Y por eso hemos votado como hemos votado en San Juan el 2 de julio, para poner fin al capricho de un gobernador que se quiso perpetuar, al otro de querer volver, como si no hubiese pasado nada en la provincia de San Juan, y toda una gran mayoría hemos construido un San Juan que va a ser distinto, que va a ser mejor, que va a reparar las instituciones, que va a priorizar las necesidades de nuestros coprovincianos, y necesitamos que Patricia Bullrich sea la presidenta de la nación, necesitamos que H&M sea senador nacional, que Nancy Picón, diputada nacional, porque San Juan es una provincia nación dependiente, y el gran desafío que tenemos para adelante es no desperdigar más los recursos que manda la nación, sino usarlo para generar autosuficiencia a partir de la inversión en el sector privado, público-privado, para que la mano de la educación, la productividad, la inserción de nuestros productos en el mercado internacional, no haga una provincia grande, pujante, capaz de resolver y darle la satisfacción que hoy los acuadrinos no tienen. Marcelo, ayer se viralizó, y yo creo que fue también la nota del día, como Patricia Bullrich, bueno, intentaba ingresar al Valle de la Ocena, en donde, bueno, desgraciadamente había sucedido este hecho tan lamentable, que es la desaparición seguida de muerte, digamos las cosas como son, de Cecilia Straszewski. Bueno, se la vio la Patricia... La Patricia de siempre, ¿no, Marcelo? Sí, poniendo el cuerpo. Exactamente. Y la vio a enfrentar al problema, que hay que hacerlo, hay que tener el coraje de hacer eso. Es más fácil para otros encender una motosierra, poner en peligro el riesgo, la vida, la salud de los que están al lado tuyo, pero eso es meramente un acting, eso es simbólico. En cambio, lo de Patricia no, ella pone el cuerpo, va a los lugares y enfrenta a las verdaderas mafias, a la verdadera casta, a la que no se anima Milei, ya Milei, amigote de Valle Nuevo, de los Moyano, de Martínez, ya la casta para él es selectiva, algunos sí, otros no. No, Patricia es la que realmente enfrenta a esas castas, a esas corporaciones que no le importa si el país está bien o está mal, lo único que le interesa es seguir teniendo sus ventajas económicas costillas del pueblo argentino. Y esto, bueno, creo que está quedando demostrado y lo está con mucho coraje llevando adelante Patricia Burlich. Yo te hago la última de mi parte, Marcelo, que tiene que ver justamente con la vorágil en esto que es la intención de llegar a ser presidente. ¿Le está funcionando el pan platita a Sergio Massa? Mirá, yo creo que lo que está haciendo Massa es de un nivel de irresponsabilidad. Exactamente. Su capricho de ser presidente de la Nación está generando las condiciones para que Argentina en breve tiempo va a entrar en una espiral inflacionaria que termine o desemboque en una hiperinflación. Exactamente. Y Massa gana con esta metodología irresponsable de comprar votos, de reducir impuestos, pero no reducir el gasto público, sino todo lo contrario, incrementar el gasto público a la medida que reducir impuestos. Pero, bueno, si la sociedad acompaña este modelo, esta metodología, es un mensaje muy duro para las sociedades donde la economía funciona. Imaginate si los austríacos, los suecos, los daneses, que son muy, muy pulcros a la hora de administrar sus finanzas, que no gastan un peso más de lo que tienen, que son racionales, que cuidan a la gente, que viera el resultado electoral en la Argentina que incendiando el país ganaba unas elecciones. Estaríamos poniendo pata para arriba el mundo democrático, y eso no va a pasar. La gente le va a dar la espalda otra vez al justicialismo, yo creo que con mayor categoría y mayor contundencia de lo que sucedió el 13 de agosto. Esto que está haciendo Massa no va a costar muchísimo a los argentinos. Yo creo que este hombre tiene que ser primero castigado en las urnas y luego tendríamos que analizar desde el punto de vista judicial su conducta, porque así vamos camino a la brevedad de una hiperinfección. La última de mi parte, para no gestarte más tiempo, Marcelo, y siempre agradecido por tu atención. En las próximas horas, el expresidente Mauricio Macri, junto a la candidata Patricia Burrit, se van a armar una cumbre nada más ni menos que en la ciudad mediterránea, que en la provincia mediterránea, en la provincia de Córdoba. Tenés información, la gente del GEN, que está dentro de Juntos por el Cambio, también va a participar, me imagino, ¿no? Sí, 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 estamos todos acompañando la candidatura presidencial de Patricia Burrit, a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, Córdoba es una provincia donde tenemos que recuperar la confianza de la sociedad que siempre ha estado a favor de Juntos por el Cambio. Yo creo que estas visitas son muy buenas, porque insisto, lo que hay que hacer es que la gente vaya a votar, y los que, por los motivos razonables que han tenido y han votado por mi ley, para el 22 de octubre, vuelvan a confiar en Juntos por el Cambio y voten por Patricia Burrit. Y Córdoba es una plaza muy, muy importante en términos electorales, y lo que ha significado para poner fin, límites, al populismo que se está yendo el kinerismo. El tema es no caer en manos de otro populismo que el que plantean los libertarios. Claro. Ahora sí, la última. El domingo viene Patricia Burrit, de la provincia de San Juan. ¿Tenés idea cuál va a ser su actividad? ¿Su itinerario? Todavía no está definido, pero entiendo que a la brevedad vamos a tener novedades de cuáles van a ser las actividades de Patricia en la provincia de San Juan. Bien. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, y estar siempre dispuesto para hablar con los cronistas de la mañana. Te mandamos un abrazo, y seguramente vamos a seguir dialogando de acá a la fecha de la elección. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, una cortita antes de ir a la tanda.